Siempre que lo bailes estoy cantando Es una rueda para poderla mirar Es una chaparrita y siempre está bailando Parece reílete cuando baila tropical Es una chaparrita y siempre está bailando Parece reílete cuando baila tropical Agárrenme el micrófono que yo no hago tomas Con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Agárrenme el micrófono que yo no aguanto más Con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Siempre que lo bailes estoy cantando La gente es una rueda para poderla mirar Siempre que lo bailes estoy cantando La gente es una rueda para poderla mirar Es una chaparrita y siempre está bailando Parece reílete cuando baila tropical Es una chaparrita y siempre está bailando Parece reílete cuando baila tropical Agárrenme el micrófono que yo no aguanto más Con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Agárrenme el micrófono que yo no aguanto más Con esa chaparrita yo me quiero ir a bailar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar No la miren porque me pongo celoso Mejor Yo la bailo Con sentimiento Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Tú ya estabas y sin consultar Con un peadentro Tú supiste cómo dominar mis sentimientos No me llenas con tu indecisión Al decirme que vas a pensarlo Que me puedes dar una razón Tarde o temprano No más cargas que mi corazón Se ha enamorado Te confieso que por más que lo intente No, no, no pude evitarlo Mi corazón no espera Él no entiende de razones y se va sin condiciones Simplemente se enamora Simplemente se enamora El corazón no espera Ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero Yo te quiero pero ahora Pues tu pato y esa dulce voz Lo que hicieron enamorar De repente todo en mi cambio, tú eres culpable Convenciste tanto al corazón, no lo defraudes Te confieso que, por más que lo intente, no, no pude evitarlo El corazón no espera, él no entiende de razones y se da sin condiciones Simplemente se enamora, el corazón no espera Ya ha llegado el momento de decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Chiquilla cariñosa, me tres atarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me tres atarantado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos y me llenas de emoción Por eso te quiero, por ser así como eres Chiquilla cariñosa Lo que me pasa y lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos y me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos y me llenas de emoción Oye Cuco, y para todas las chiquillas cariñosas Claro, un besito por aquí, un besito por allá ¿Por acá? ¡Está bien! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasa y lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pasa y lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos y me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llenas de emoción Oye Chiméreo, ya le elegí a la chiquilla ¡Láquero! ¿Pero por qué, chamaco? ¡Láquero! Y ahí está, el señor de la plaza Y ahora, para ti El poderoso, Cuco, de los teclados Cosita tiene un chango, que es muy enamorado Pero tiene un efecto, que es muy rete volteado Cosita tiene un chango, que es muy enamorado Pero tiene un efecto, que es muy rete volteado Tomás mira a un muchacho, que empieza a brincar Le hace muchos gestos, lo quiere conquistar Tomás mira a un muchacho, que empieza a brincar Le hace muchos gestos, lo quiere conquistar Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente, ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente, ya te lo está mirando El Pupo, de los teclados Rosita tiene un chango, que es muy enamorado Pero tiene un efecto, que es muy rete volteado Cosita tiene un chango, que es muy enamorado Pero tiene un efecto, que es muy rete volteado Tomás mira a un muchacho, que empieza a brincar Le hace muchos gestos, lo quiere conquistar Tomás mira a un muchacho, que empieza a brincar Le hace muchos gestos, lo quiere conquistar Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente, ya te lo está mirando Rosa, rosa, cuidado con el chango Porque toda la gente, ya te lo está mirando Ahí está el saborcito Del poderoso Cuco Con el teclado Baila Por ahí viene mi negra La que quiero tanto La que baila la cumbia De brinquito y de salto Por ahí viene mi negra La que quiero tanto La que baila la cumbia De brinquito y de salto Y brinca para allá Y brinca para acá Cuando baila la cumbia La rumba y el zampao Y brinca para allá Y brinca para acá Cuando baila la cumbia La rumba y el zampao Por ahí viene mi negra, la que quiero tanto La que baila la cumbia de brinquito y de santo Por ahí viene mi negra, la que quiero tanto La que baila la cumbia de brinquito y de santo Y brinca para allá, y brinca para acá Cuando baila la cumbia, la rumba y el zampao Y brinca para allá, y brinca para acá Cuando baila la cumbia, la rumba y el zampao Por ahí viene mi negra, mi negra consentida La que yo quiero tanto, yo le daría mi vida Por ahí viene mi negra, mi negra consentida La que yo quiero tanto, yo le daría mi vida Y brinca para allá, y brinca para acá Cuando baila la cumbia, la rumba y el zampao Y brinca para allá, y brinca para acá Cuando baila la cumbia, la rumba y el zampao Oye nada más que bonito compadre Ahí te va, lo que a ti te gusta Puro saborcito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!